El municipio de Los Alcarrizos alcanzó niveles alarmantes, lo que genera temor en los municipios por un posible brote de enfermedades. Es por esa razón que este viernes el nuevo alcalde, Junior Santos, encabezó un operativo de limpieza que contó con el apoyo del gobierno, la Liga Municipal Dominicana, empresarios y dirigentes comunitarios. Ramón Peguero estuvo en el lugar, nos da detalles. Este era el panorama que se observaba hoy en Los Alcarrizos. Junior Santos con escoba en manos encabezó la jornada de limpieza. Ahora, lo que esto está claro es que hoy iniciamos una batalla para volver a convertir a Los Alcarrizos en uno de los municipios más limpios. Un sinnúmero de voluntarios apoyados de palas mecánicas, camiones, carretillas, pico y pala le declararon la guerra a la basura. Es una acción rápida. Nosotros hemos identificado cuatro lugares donde todos los camiones van a convertir y de ahí la volqueta van a llevar hacia los diferentes vertederos. Estamos aquí sumados a este propósito de limpieza en marcha de ECO5RD. La Liga Municipal Dominicana ha venido aquí con dos estaciones de transferencia, con pala mecánica, con retroexcavadoras y con camiones para ayudar a Junior Santos a que limpie aquí el municipio de Los Alcarrizos. La insalubridad y la contaminación alcanzaron niveles alarmantes en este municipio por los cúmulos de basura. Descuidado de manera absoluta hasta llegar al extremo de que Los Alcarrizos era completamente un vertedero completo. Vamos a estar nosotros al frente de esta jornada junto con todos los reformistas y pedirle a los reformistas de Los Alcarrizos que tenemos que apoyar al alcalde. Los Alcarrizos fue declarado en estado de urgencia. Este operativo fue dividido en cuatro cuadrantes para eficientizar la recogida de los desechos. Y cada uno de esos cuadrantes tendrá una frecuencia de dos veces por semana y a la entrada de cada uno de esos cuadrantes habrá vallas informativas. El secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, dijo que dejará depositados 21 millones de pesos en la cuenta de la alcaldía para el remozamiento del cementerio municipal de Los Alcarrizos. Ramón Peguero, Noticias Telemicro.